Muy buenas noches, este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Tele Medellín, para tratar temas de importancia, de trascendencia para Colombia, para Antioquia y por supuesto para nuestra capital antioqueña. Hoy vamos a hablar de la consulta anticorrupción que tendrá lugar el próximo domingo en todo el territorio nacional. Vamos a explicar su mecanismo, sus alcances y todo el debate político que ha surgido alrededor de la misma. Bienvenidos. Y para analizar este tema, para hablar de la consulta anticorrupción, hemos invitado un grupo importante de personas expertas justamente sobre estos temas que tienen que ver con la participación ciudadana o con la participación política de la comunidad. Están con nosotros Andrés Bedoya, él es el secretario de Participación Ciudadana de Medellín. Secretario, bienvenido, muy buenas noches. Juan, un saludo muy especial para usted, para todos los televidentes, para los compañeros de la mesa y bueno, hablar un poco acá de la participación ciudadana. Sí, señor, de unos mecanismos que justamente han sido consignados en la constitución nacional para que la comunidad pueda realmente tomar decisiones trascendentes para el país. Está con nosotros igualmente el profesor David Suárez, analista político y quien permanentemente está con nosotros en este tipo de temática. Bienvenido, profe, muy buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches para los compañeros de la mesa y para todos los televidentes. Está con nosotros igualmente Jorge Varela, él es integrante de la plataforma de seguimiento político en Antioquia, una plataforma que integran entre otros la MOE, el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, igualmente el Instituto Visible de AFIT, la Corporación Región y otras organizaciones. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Buenas noches, Juan, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y un saludo a todo el panel de esta noche. Y completamos justamente este grupo para hacer el análisis con Daniel Duque, quien es promotor en Antioquia de la consulta popular del próximo domingo. ¿Qué tal, Daniel? Juan Guillermo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación al programa y a todos los panelistas. Profe, Secre, Jorge, ¿cómo están? Un abrazo. Muy bien. Vamos a comenzar a analizar el tema, pero vamos a contextualizarlo desde el concepto mismo. Y por eso quiero comenzar con el secretario de participación, Andrés Bedoya, preguntándole, secretario, por una consulta de esta naturaleza. ¿En qué consiste? ¿Está amparada en qué normas y básicamente cuál es su estructura? Bueno, es importante hacer la claridad de que en el 2015, en el país, aparece la ley que determina la participación ciudadana como un todo en una ley estatutaria. Y eso nos permite que en este momento tengamos en el país, para este próximo domingo, la posibilidad de que los ciudadanos salgan a participar de otra forma distinta, como usualmente se viene haciendo para las elecciones de cargos de elección popular. Entonces, es importante. Hoy tenemos una ley estatutaria que tiene tres años de vigencia. Esa ley estatutaria nos permite y nos lleva a todo lo que tiene que ver con unos mecanismos de participación, en los cuales hoy encontramos esta consulta, esta consulta que hoy es una consulta que se llama una consulta anticorrupción, pero que ha surgido y ha tenido muchos trámites, porque no solamente salir y decir, yo quiero hacer una consulta, sino lo que eso implica normativamente, en términos de una recolección de firmas, de que la apruebe el Congreso, de que llamen a elecciones, una cantidad de cosas. Y este es el mensaje. Es un mecanismo de participación que tenemos que aprovechar porque es la manera en que como ciudadanos podemos participar. Hoy Colombia está normatizada la participación ciudadana y este es uno de los ejemplos que tenemos. Y un poco más adelante vamos a detallar ya algunos temas específicos de cómo en la práctica se lleva a cabo una consulta de esta naturaleza. Profesor Suárez, se está consultando a la comunidad acerca de un tema como la corrupción. Y uno pensaría, por lo menos en teoría, que iba a ser una consulta con una enorme convocatoria popular y de alguna manera un tema sobre el cual todo el mundo estaba de acuerdo. Pero da la sensación que en el trajinar político no ha sido así y en este momento la consulta es objeto de múltiples debates. Sí, Juan Guillermo, sin duda la corrupción es uno de los males más grandes que ha quejado a Colombia. No es un tema nuevo, ni de este gobierno, ni el anterior. De 30 años para acá hemos tenido grandes escándalos. Termorrío, Dragacol, Invercol, Sinterbolsa, el guavio, la caja vocacional, el cartel del arroz, el cartel del papel higiénico o de Ebrea y Reficar. Es decir, son 35 años de escándalo tras escándalo. El contralor de la república que terminó su periodo dice que a Colombia se la están robando toda. Personas dicen que pueden ser 50 billones al año y parece exagerado. Yo creo que es una cifra pues excesiva de que sean 50 billones cada año los que se pierdan en Colombia. El procurador acaba de decir que las corporaciones autónomas regionales están podridas en la corrupción. Entonces, sin lugar a dudas un mal que aqueja Colombia y que todos los colombianos deberíamos estar preocupados. Eso es lo que yo valoro de la consulta. Lo que más valoro yo de la consulta, además de lo que decía el secretario, que es la posibilidad de que los ciudadanos salgan, participen, sean tenidos en cuenta, es que se puso sobre la mesa, independientemente del resultado del domingo, se puso sobre la mesa la reflexión sobre la corrupción. Es que toda la gente tenga la posibilidad de ver cifras, de ver datos, preocuparse por eso. Yo creo que ese solo hecho de poner el tema en discusión es ya un gran avance. Sobre tu pregunta de lo político, pues sí, es lamentable que no todo el mundo se apropió de este tema. Hay una cosa que es vergonzosa. El día que el Senado aprobó convocar a esta consulta había 84 senadores presentes y los 84 votaron a favor. Por ejemplo, hubo un compromiso claro, expreso, en la vocería de Paloma Valencia del Centro Democrático. Y hoy, de esos 84 senadores, no más de 10 o 12 le han puesto el pecho al tema. Dejaron solo a dos o tres movimientos políticos y muchos senadores que hoy siguen en el Congreso, incluso están saliendo a hacer propaganda en contra de la consulta. Porque una cosa es uno salir a votar, sí o no, algunas preguntas. Y otra cosa muy distinta es atacar la consulta como tal. Claro. Un poco más adelante también vamos a contar de qué se trata justamente el tema de las preguntas. Jorge, ¿qué ambiente hay en este momento en Antioquia, de acuerdo con lo que ustedes han podido hacer como seguimiento? ¿Cuál es el ambiente que tenemos ahora de la realización de la consulta? Bien, Juan, yo creo que ha sido, yo creo que progresivamente el ambiente ha ido cambiando, ¿no? Como que comenzamos con un ambiente un poquito adverso a la consulta, tal vez por el hecho de que hemos tenido varias elecciones seguidas, ¿cierto? Entonces, un poquito el cansancio de la gente alrededor de las campañas políticas, alrededor del asunto electoral, quizás en un principio los llevó a ser un poquito adversos a la consulta. Pero yo creo que progresivamente estas últimas semanas, desde la CEPA, hemos logrado ver que la gente cada vez es más receptiva al mensaje de la consulta, cada vez la entiende más. Yo sé que no es una consulta fácil de entender por la reacción de las preguntas, porque hay temas técnicos, hay temas complejos, pero uno nota que la gente se está apropiando de la consulta, y yo creo que eso es muy importante. Y en las últimas semanas hemos visto cómo, y aquí Daniel nos puede contar un poquito quizás, cómo se han venido moviendo estos movimientos políticos a favor de la consulta alrededor de todo el departamento y han encontrado justamente una población, digamos, una ciudadanía dispuesta a participar y a escuchar, y a escuchar y a enterarse en qué consiste la consulta. Entonces yo creo que hemos visto cómo ha cambiado un poquito esa ciudadanía y cómo cada vez se están empoderando y están asumiendo la consulta como algo propio, finalmente, porque esto no es de ningún movimiento político en particular, esto es de todos los ciudadanos. ¿Cómo está ese ambiente? Daniel, después de un comienzo ahí complicado y con muchos ires y venires. Bueno, pues la consulta anticorrupción es una cosa que yo creo que une a todos los colombianos, pero que no solamente arrancó, digamos, en estos últimos meses, como lo decía el profesor David, sino que llevamos cerca de un año y medio trabajando en esto, y nosotros lanzamos la propuesta de la consulta anticorrupción porque varias veces de manera sistemática se nos cayó en el Congreso con Claudia López, pero no solo con ella, sino por ejemplo con Samuel Hoyos, representante de la Cámara del Centro Democrático, que proponía lo mismo del punto 7 de no más atornillados en el poder y cosas de este estilo, pues sacar adelante reformas y temas de lucha contra la corrupción y interés público para la gente, pero siempre se caían y caímos en una conclusión, dijimos, la clase política de este país se resiste a autorreformarse y nos va a tocar a nosotros como ciudadanos asumir esta tarea. Y entonces, pues salimos adelante, nos propusimos, necesitábamos un millón 700 mil firmas según la Constitución, pero nos pusimos la meta de sacar 5 millones de firmas, recogimos 4 millones y medio en una tarea titánica, además de 50 mil voluntarios que se inscribieron en nuestra página de vencialcorrupto.com y empezamos, y poco a poco ha ido subiendo el ánimo y yo siento que esta última semana ha sido extraordinaria. Nosotros empezamos el viernes a las 7 de la noche a hacer 24 horas en Medellín, después le pasamos el reto a Cali que también hizo 24 horas, después pasó a Popayán, ahora están terminando en Bucaramanga y va a pasar a Montería, y la tarea de nosotros, titánica, es que de aquí hasta el próximo domingo, toda Colombia esté 24 horas, los 7 días, hablando única y exclusivamente de la consulta anticorrupción, y la verdad es que yo todavía no he encontrado el primer ciudadano que se pare y que me diga que no le gusta la consulta, en fin, la mayoría dice que la va a votar, y bueno, pues es una tarea muy difícil también porque no tenemos financiación pública del Estado, porque no tenemos reposición de votos, han hecho un montón de campaña negra, campaña negativa, diciendo un montón de mitos y de cosas que no obedecen a la realidad, pero nosotros vamos para adelante y estamos convencidos de que los ciudadanos quieren enviar un mensaje contundente a la clase política, derrotarla y domesticarla este 27 de agosto. Secretario, expliquemos un poquito el mecanismo de la consulta, porque son siete preguntas, ya les vamos a contar de qué se trata, y cada ciudadano vota independientemente por cada una de las preguntas. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los umbrales que se requieren para que pueda pasar? Bueno, es importante, y ahorita que Daniel estaba hablando un poco sobre que la clase política no se quiere autorregular, uno de los grandes temas acá es que están promoviendo la extensión, porque independientemente si vota sí o no, eso suma, ¿cierto? Suma para determinar que la gente participó, y la persona necesariamente no tiene que votar siete veces sí o siete veces no, puede votar por una sí, por otra puede votar no, esto nos lleva a que la ciudadanía es libre y espontánea en leer las siete preguntas que están hoy planteadas para esta consulta, y de acuerdo a lo que pasar, a lo que pase, si se llegara a cumplir el umbral, que estamos hablando de más de doce millones de votos, más o menos, doce, doscientos, treinta y uno, trescientos, catorce, ese es más o menos el umbral, y eso determinará, entonces, si en una de las preguntas gana, así haya pasado el umbral, si gana el no, esa pregunta no hace parte de lo que se llevará nuevamente al Congreso para sanción y para la modificación, eso también tiene unas implicaciones y acá el profe ahorita nos 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 hará claridades frente a la posibilidad de que estas preguntas inmediatamente entren a hacer parte de nuestra normatividad, otros dicen que no se puede modificar, entonces han metido también muchos temas, entonces hoy la invitación es a que la gente participe, a que la gente tome la decisión si sobre las siete preguntas está de acuerdo, y tenemos unas posibilidades únicas, y lo digo, pues en el caso particular, en donde entendemos que hay muchas cosas que se pueden modificar, entonces, los términos del mínimo de votos requeridos, la cantidad de votos, eso se tiene que ver reflejado para poder que sea válido, y esa validez se tendrá que determinar el próximo domingo, y asimismo, pues saber si el país realmente le apostó y se quiso manifestar, esto es una manifestación ciudadana en torno a un tema, y en este caso, al tema de la corrupción. De una manera reducida, voy a contar muy rápidamente, o resumida mejor, en qué consisten las siete preguntas, la primera, reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado, la segunda, cárcel a corruptos, y la prohibición de que vuelvan a contratar con el Estado, la tercera, la obligatoriedad de una contratación transparente, la cuarta, presupuestos públicos con participación de la ciudadanía, la quinta pregunta se refiere a congresistas que deben rendir cuentas de su asistencia, de su votación y de su gestión, en la sexta, hacer públicas las propiedades, ingresos injustificados de políticos elegidos, y extinguir el dominio de esas propiedades, y la séptima pregunta tiene que ver con el hecho de impedir que una persona pueda estar más de tres periodos en corporaciones públicas. Digamos que esas son las siete preguntas sobre las cuales se deberán pronunciar los ciudadanos. Ha surgido algo, profesor Suárez, y es un paquete legislativo que el gobierno presentó ante el Congreso y que va orientado en el mismo sentido. ¿Le hace daño a la consulta? ¿Son complementarios esos dos caminos? ¿Qué ha pasado con eso? Sí, antes, complementando algo que decía el secretario, bueno, además de que el umbral es 12 millones 200 mil votos, se necesita para que cada pregunta se apruebe, que la mayoría de ese umbral vote a favor. Es decir, si se logran los 12 millones 500, se necesita que cada pregunta se vote al menos la mitad, es decir, cerca de 6 millones 200 mil votos para que se apruebe. Frente a la pregunta, yo creo que hay que empezar con un contexto y es, Colombia tiene muchas normas anticorrupción, o sea, no es la primera vez que el Congreso, Daniel decía ahora, el Congreso sí ha negado, la verdad yo creo que no del todo, es decir, de hecho en Colombia tenemos dos estatutos anticorrupción, la ley 190, la ley 1474, tenemos cuatro leyes que aprueban tratados internacionales contra el soborno, contra transnacionales, tenemos documento cómpes contra la corrupción, tenemos un código disciplinario fuerte, severo, contra servidores públicos. Entonces, en Colombia sí hay normas anticorrupción y en Colombia el Congreso sí ha aprobado algunas normas y leyes que buscan combatir o atacar la corrupción. Ahora bien, frente a las siete preguntas y frente a lo que radicó Duque, pues allí empiezan las contradicciones, ¿no cierto? Porque Duque siendo senador se comprometió a la consulta, Duque cuando hubo, cuando triunfó, el día que hizo el discurso del triunfo electoral, manifestó apoyo a la consulta, pero curiosamente en el acto de posesión no se refirió a la consulta, guardó silencio y dijo era que esa misma tarde, lo hizo al día siguiente, iba a radicar unos proyectos de ley y algunos de acto legislativo para temas de anticorrupción y coincidió, coincidió que radicó el tema, por ejemplo, de los pliegos tipo en contratación, por decir algo. Eso de alguna manera, a mi juicio, es un saboteo a la consulta, o sea, mi lectura es que es un saboteo, ¿por qué? Porque yo creo que el gobierno debió haber esperado la consulta, ¿no es cierto? De haber esperado que la consulta se pronunciara, si el pueblo hubiera votado a favor y pasó, pues entonces con mayor razón había legitimidad del pueblo, interés del Congreso y del gobierno de Turro, ¿no es cierto? Pero no son incompatibles, ¿no es cierto? No son incompatibles, es decir, el hecho de que haya consulta o no, no le hace perder las competencias normales al presidente de la república para presentar proyectos de norma anticorrupción o el Congreso de tramitar. Es algo parecido al plebiscito, ¿sí? La gente dice, el plebiscito se perdió, sí, el plebiscito se perdió, pero el plebiscito no le quitaba las competencias normales que tenía el Congreso para dictar actos legislativos. Y pese a que el pueblo dijo que no, el Congreso tramitó una serie de proyectos de reforma constitucional que permitió el acuerdo con las FARC. Lo mismo acá, independiente de que el domingo las preguntas se pierdan o se ganen, eso no le quita la competencia al Congreso para expedir leyes o normas constitucionales que apunten a consagrar esos temas que están en la consulta. Entonces, yo creo que eso debe quedar muy claro, ¿sí? Si se aprueban, van al Congreso, las preguntas que se aprueban van al Congreso, el Congreso tiene un año para discutirlas y aprobarlas, y si no lo hace en ese año, el presidente lo debe adoptar por decreto. El problema es que hay unas preguntas, lo veremos más adelante, que han surgido dudas, si se pueden hacer parte o no de esta consulta popular. Claro, vamos a hablar de esa inconstitucionalidad sobre la cual se han referido algunos analistas. Realmente, Jorge, en este tema de la consulta del próximo domingo, ya de todas maneras han comenzado a aparecer voces muy importantes invitando a votar, es decir, el propio presidente de la República, el fin de semana en Mocoa, exactamente, se comprometió a votar la consulta y adicionalmente invitó realmente al país a votarlo. Hace unas horas apenas el alcalde de Medellín también ha puesto un Twitter, un trino, en el cual dice hay que votar por la consulta y también invita a los medellinenses a hacerlo. Es decir, da la sensación de que efectivamente ya en estas últimas horas se van sumando más voces autorizadas para que la comunidad no pierda esta oportunidad de participación. Sí, Juan, creo que una cosita para cerrar también es ahí de la comparación del paquete legislativo del gobierno con la consulta, porque digamos que se ha hecho mucho énfasis en lo que coinciden, pero no se ha hecho mucha énfasis en lo que no coinciden, porque mi impresión también es que la consulta a unas herramientas, sobre todo en términos de rendición de cuentas y de participación ciudadana, es que el paquete legislativo de Duque no tiene. Entonces digamos que desde mi perspectiva son compatibles, sí es cierto, pero desde mi perspectiva es más completa, la consulta justamente por eso, porque te da unos, sobre todo el punto cuatro y también el punto, el punto, el punto cinco, son puntos de rendición de cuentas y de participación ciudadana que yo creo que hará mucho la pena rescatar. Respecto a tu pregunta, yo creo que sí, está bien que ahorita se comiencen a sumar otras voces que antes no lo estaban haciendo, pero yo creo que de entrada la ambigüedad, por ejemplo, del gobierno de Duque y su partido político, no tanto el gobierno de Duque, sino el Duque y su partido político, el centro democrático, ya empezó a generar digamos un ambiente un poquito extraño entre sus votantes, porque la medida, la manera de torpear la consulta no es salir a decir voten por el no, la manera de torpear la consulta es sencillamente no mover votantes, no invitar a la ciudadanía a la votación. Y yo creo que estamos apenas, estamos ya en la última semana y creo que esa vehemencia a la hora de invitar a la ciudadanía a participar de este mecanismo de participación popular debe haber sido anterior. Yo creo que la invitación, y no solamente por parte de Duque, sino de los diferentes partidos políticos debe haber sido temprano. Lo que está haciendo, y este es el problema que ahorita incluso mencionábamos, la personalización de la campaña yo creo que ha sido muy negativa, porque la campaña realmente es de todos los partidos, todos los partidos, la mayoría de ellos tienen un comité de promoción de la consulta, entonces uno hubiese esperado que dado ese argumento que a veces resulta no es que lo quieren capitalizar políticamente, entonces salgan todos, salgan todos y así todos los partidos salen y capitalizan políticamente algo que es para toda la ciudadanía. Entonces es cierto que los últimos días han comenzado a sumarse voces, pero son voces que se suman en la última semana en una conjuntura ya difícil donde ha circulado ya muchísima desinformación, entonces ahí uno siempre se queda como ciudadano pensando, bueno, ¿por qué no lo hicieron antes y por qué no invitaron a la ciudadanía a participar con un directo? Justamente sobre ese tema de la personalización, Daniel, da la sensación por lo menos mirando desde afuera, de que efectivamente el hecho de que muchos piensen que la consulta tiene dueña, en este caso Claudia López, ¿le ha hecho daño a la consulta? Pues mire, yo creo como decía ahorita Jorge, que hay que despersonalizar el debate, esto no se trata de quién promueve o quién no la promueve, también la promueve el alcalde Federico Gutiérrez, también la promueve el presidente Iván Duque, la han promovido muchas personas en el debate de conveniencia, de aval de conveniencia en el Senado, el expresidente Uribe también salió abiertamente a decir que había que apoyarla y tal, lo que pasa es que últimamente digamos por el tejemaneje político tratan de cambiar como sus posturas, pero yo prefiero no entrar digamos en la discusión política de si esto, si el otro, porque yo creo que lo que nosotros tenemos que encontrar en Colombia es una excusa para unirnos como sociedad, para unirnos como nación, yo creo que la lucha contra la corrupción es un gran escenario para hacerlo, a mí me parece, me pareció muy bonito en el debate de aval de conveniencia del Senado cuando todos los sectores políticos apoyaron abiertamente la consulta, yo decía que sí se puede lograr consensos, es más, nosotros cuando nos inscribimos como comité promotor para recoger las firmas en primera instancia, tratamos de recoger propuestas del Partido Conservador, del Partido de la U, del Centro Democrático, que sentíamos que eran buenas, pero que se hundían en el Congreso sin trámite, estaba dando el ejemplo de los no atornillados en el poder por parte del representante de la Cámara, Samuel Hoyos, era una propuesta de él, con toda su bancada lo apoyaba en Senado y en Cámara, pero pues no alcanzaron la mayoría suficiente para poder aprobarlo, los pliegos tipo que era una propuesta de cambio radical, en fin, digamos, yo creo que hay cosas que uno tiene que decir, esto nos tiene que juntar como colombianos, independientemente del partido, o si no me gusta la política, o si me gusta Nacional, o si me gusta Medellín, yo creo que hay cosas que tienen que juntarnos como colombianos y que todo el mundo se queja de la polarización y se queja de que de los odios, en fin, pues no discuta eso, a mí me da mucha risa un argumento que dan algunos ciudadanos, que decían que no le gusta que los señores de las FARC se ganen 30 millones de pesos, bájenles el sueldo votando a la consulta anticorrupción, eso es tú, junta a los ciudadanos de derecha e izquierda para un partido para el otro, y yo sí, la verdad es que hago es esa invitación, no caigan en los personalismos políticos, si la idea es buena, apoyémosla. Muy bien, estamos hablando hoy aquí en Punto de Giro de la consulta anticorrupción, que será el próximo domingo en territorio colombiano. En unos segunditos regresamos para seguir analizando este tema de tanta importancia y de tanta actualidad. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín, hoy sobre el tema de la consulta anticorrupción del próximo domingo. Secretario, desde el punto de vista práctico, ¿la consulta es o tiene la misma estructura de las elecciones que hemos tenido en sus horarios, en los sitios de votación, en el potencial electoral? Sí, funciona exactamente igual, donde tiene registrada la cédula, en el mismo horario, 8 a 4, los servidores públicos servirán y los ciudadanos servirán de jurados. Es una jornada electoral igual a las que hemos vivido este año, que hemos tenido ya, esta sería la cuarta, el cuarto llamado que haremos a los ciudadanos a que hagan parte de las decisiones públicas y políticas. A diferencia de las otras, con el certificado de votación, tú tenías unos beneficios, la gente tenía unos beneficios. Ahora esos beneficios no harán parte. O sea, que ese certificado te sirviera para sacar mediodía, que para la matrícula de la universidad y demás, ahora no se tendrán esos beneficios. Entonces, funciona igual la idea, pues y lo que esperamos todos es de que haya una movilización ciudadana en torno a este día. Y recuerde que salir a votar no significa decir sí. Salir a votar también puede ser un mecanismo donde no estoy de acuerdo. Es importante participar y hacer parte de la decisión. Sin duda alguna. Quería volver, profesor Suárez, sobre el tema de las preguntas, especialmente con aquello de las discusiones que hay sobre la constitucionalidad, sobre todo de dos. De la primera, que es el tema de la reducción de salario de congresistas y altos funcionarios del Estado, y la siete, que es el tema de limitar el máximo de periodos en las corporaciones públicas. ¿Qué fundamento tiene esa tendencia o esta teoría? Sí, bueno, se han hecho algunos comentarios que son los siguientes. La ley que convoca al mecanismo, que es la ley 1757 del 2015, señala en el artículo 18 qué temas no pueden ser parte de una consulta. Y los literales A y B traen dos restricciones muy complicadas. El A dice que no pueden ser materia de consulta temas que sean de iniciativa del Ejecutivo. Le explico a los televidentes. Hay ciertos proyectos de ley, proyectos de ordenanza en la Asamblea y proyectos de acuerdo en los consejos, que no los puede presentar cualquier congresista, cualquier concejal o cualquier diputado, sino que tiene que ser el Ejecutivo. Pongo un ejemplo, crear un ministerio. Solo la iniciativa la tiene el Ejecutivo a nivel local. Crear una secretaría de despacho o crear un establecimiento público. No lo puede presentar un diputado o un concejal, sino que tiene que ser el Ejecutivo. Y el literal ve que dice que no pueden ser temas de consulta aspectos que toquen con gastos, con presupuestos, con impuestos. Porque fíjate, usted convocaron a consulta donde diga, ¿está usted de acuerdo en que se elimine el impuesto predial? Pues todos vamos a salir a votar que sí. ¿Está usted de acuerdo en que se elimine el impuesto de industria y comercio? Pues todos saldríamos a votar que sí. Entonces, por eso el legislador prohibió ciertos temas. Y en segundo lugar, en Colombia, por Constitución, está regulado claramente cómo se puede reformar la Constitución. Y en Colombia la Constitución solo se puede reformar de tres maneras. O el Congreso por acto legislativo, o una asamblea constituyente o un referendo. Es decir, la consulta popular no es un mecanismo válido para buscar reformas constitucionales. ¿Cuál es el problema? Que en este mecanismo de la consulta popular no se previó algo que sí está previsto en el plebiscito, en el referendo, en la constituyente. Y es que la Corte Constitucional interviene. Hay un control de la Corte sobre el texto. En el caso de la consulta, no. Entonces, a pesar de que hay preguntas que podrían tener estos problemas, uno podría decir el de los salarios, incluso es una competencia presidencial. ¿Sí? Es una competencia del presidente definir los incrementos salariales anuales, una iniciativa de él. ¿Cierto? O decir que eso afecta al presupuesto. El problema es que no hay un organismo que controle eso antes del domingo. Y después eso va a ir al Congreso. Pero el Congreso sí tiene algunas facultades adicionales. Entonces, allí hay un problema bien complicado. Entonces, lo de salarios podría afectar eso. Primero, es iniciativa del Ejecutivo. Y segundo, tiene que ver con gastos y presupuestos. Podría entonces uno decir que es un tema que no hace parte de la consulta. Dos, un comentario de una vez aprovecho. En el mundo, muchos expertos dicen todo lo contrario. Dicen que una forma de atacar la corrupción es mejorando el nivel salarial de los servidores públicos. Entonces, es otra crítica que se le ha hecho a esa pregunta. Bajar los salarios, que se advierte, no es solo de los congresistas, también de los magistrados de altas cortes, también del registrador, procurador, contralor, fiscal. Muchas veces lo que vas a desestimular o que gente buena aspire a esos cargos o que la gente busque por otros medios ilícitos compensar lo que le van a rebajar. Frente a la séptima pregunta, se ha considerado que limitar a tres el período es un límite a un derecho político. La Constitución misma trae normas que dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Y no trae límites, salvo unos expresos, que no hay reelección de presidente, que ya no hay reelección de vicepresidente. Entonces, algunos han considerado que esto es un tema de rango constitucional, de que ponerle un límite a las veces que yo puedo aspirar a ser senador o a ser concejal es un tema constitucional que no podría ir por la consulta. Y mi comentario sobre esa pregunta, esa pregunta que aparentemente es muy sugestiva, eso no soluciona el problema de la corrupción. ¿Por qué? Porque se conoce la famosa administración en cuerpo ajeno. Un señor está tres veces de senador y a quién pone en el cuarto. A un hijo, a la esposa, al sobrino. Eso se vio ya con los parapolíticos. Condenaron a los parapolíticos y a los cuatro años quienes aspiraron al Congreso. Sus esposas, sus hijos, sus sobrinos. Entonces, yo creo que limitar a tres periodistas, a más el bueno, ¿qué? Cuando tenemos un buen senador, ¿por qué no dejarlo más tiempo? Cuando tenemos un buen concejal, ¿por qué no dejarlo más tiempo? Yo creo que lo que hay que incentivar es que la gente vote bien. ¿Qué Gerlein se quedó 40 años? Muchos votaban por él. Entonces, no votemos por Gerlein. Y lo otro es que eso no es tan mayoritario. Si usted revisa el Congreso, los últimos 30 años, fuera de Gerlein y otros dos o tres, nadie más lleva más de 20 años. Si usted revisa el Consejo de Medellín, de 21 concejales, son tres concejales los que han estado más de tres periodos. Si usted revisa la Asamblea, de 26 diputados, son solo tres o cuatro los diputados que han estado más de 20 años. Entonces, yo creo que no es un mal que aqueje de manera muy contundente el régimen político colombiano. Muy bien. Jorge, en este tipo de consultas, a diferencia de las elecciones tradicionales, y le pregunto por qué dentro de esta plataforma de seguimiento político, pues está la MOE y otro tipo de instituciones similares. ¿No es tan común el delito contra el sufragio? ¿Hay menos problemas en ese ámbito? ¿Cómo lo analizan? Bien, Juan. Lo primero que hay que decir, por supuesto, es que tenemos muy poquita experiencia en este tipo de mecanismos de participación ciudadana. Entonces, todavía no sabemos muy bien, o digamos, no conocemos la dinámica, cómo va a ser el asunto de las amenazas, digamos, que usualmente hay en términos electorales, en ciertos puntos de votación. Ahora, también hay que decir que la consulta no representa intereses particulares que quizás sí se ven reflejados en las consultas, en las elecciones tradicionales a nivel local, regional y nacional, por supuesto, y por tanto, en teoría uno esperaría que haya muchísimas menos denuncias de corrupción, muchísimas menos denuncias de constreñimiento al elector, por ejemplo, e incluso muchísima menos publicidad, que uno de todas maneras todavía sigue viviendo a veces en los puestos de votación y que es ilegal, además. Entonces, digamos que eso nos tiene un poquito como en la incertidumbre también. ¿Qué va a pasar? Empezando porque no sabemos cuánto va a ser el flujo de votantes también. Entonces, yo creo que esos dos elementos están ahí en juego. Primero, no tenemos mucha experiencia en cuanto a participación de la sociedad civil en este tipo de consultas populares y, además de eso, no tenemos los intereses tan enraizados, digamos, en la política tradicional que a veces sí se reflejan en los procesos electorales tradicionales. Claro. Daniel, hablemos un poquito del costo, porque ha sido uno de los temas de mayor discusión. Muchas personas sostienen que no hay ninguna razón para que en una consulta de esta naturaleza se invierta o se gaste, dependiendo de la mirada, una cifra superior a 300 mil millones de pesos. Bueno, varias cosas, pero primero quisiera referirme un poco a los argumentos que dio ahorita al profesor David, porque yo siento que no se requiere reforma constitucional y esto ya será una discusión jurídica después. Yo veo que el punto uno lo que hace es establecer un tope, no modifica el régimen salarial ni prestacional de los congresistas y, pues, esto requiere un desarrollo legal que está en la ley cuarta y que el punto séptimo, pues, lo que hace es la Constitución dice cuánto es el periodo, pero no establece un límite a los periodos y, pues, por ejemplo, se ha establecido límite, como lo decía también David, de que no se puede elegir para presidente, que no se pueden elegir para esto, pues, nosotros también estamos proponiendo, digamos, a través de un desarrollo legal de ese punto concreto de la Constitución que se saque ese asunto. Pero, concretamente, frente a los 300 mil millones de pesos, varias cosas. Lo primero, nosotros estábamos proponiendo que se hiciera el día antes de la primera vuelta o de la segunda vuelta. Esto habría aminorado muchísimo los gastos, digamos, el costo total de la consulta, porque según la Constitución no se puede hacer el mismo día de una elección regular, pero sí se podrían haber hecho, por ejemplo, el sábado antes de las elecciones presidenciales de primera o de segunda vuelta. Aprovechando el montaje. Aprovechando el montaje, aprovechando la logística. Sin embargo, los señores del Centro Democrático, yo creo que en un ejercicio legítimo, dijeron, no creemos que esto deba mezclarse con las dos elecciones, porque creemos que esto puede traer algún problema, en fin, y no queremos que esto favorezca políticamente a uno o a otro sector. Entonces les dijimos, listo, no tenemos ningún problema, si ustedes quieren, la hacemos para otro espacio. Hablamos en ese momento entonces con el gobierno del entonces presidente Santos, dijo que existían los recursos para sacar adelante este mecanismo de participación ciudadana y por eso, digamos, se aprobó. Además, pues, por consenso político generalizado de todos en el Congreso. Todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo en aplazar la votación y en ese entonces no pusieron el problema de los 300 mil millones de pesos. Ahora, lo segundo es, el segundo argumento que yo diría es, esos 300 mil millones solamente pueden destinarse a mecanismos de participación ciudadana. Es decir, la gente dice, es que en eso lo debimos gastar más bien en alimentación para los niños y pues yo, en fin, es más, lo hables. No, la Constitución también, digamos, hay un desarrollo legal que dice que hay una plata, hay una bolsa de plata del Estado que solamente puede utilizarse para mecanismos de participación ciudadana y si no se utiliza para eso, entra para la siguiente vigencia fiscal. Entonces, pues, tampoco se habría podido utilizar para colegios o para hospitales o para otras cosas de inversión social. Y por último, me parece también que es un argumento, pues, importante para tener en cuenta, es que, pues, la democracia tiene unos costos y es importante salir a votar. Precisamente, sacamos una nueva Constitución en el 91 que establecía unos mecanismos de participación ciudadana para que la gente pudiera salir, participar y manifestarse alrededor de temas de interés público. Entonces, lo que nosotros creemos es que, pues, no podemos... Entonces, nunca hagamos ningún mecanismo de participación ciudadana, nunca hagamos plebiscitos. Entonces, el referendo del entonces presidente Uribe también fue un despilfarro de plata. No, yo creo que no. Yo creo que hay que sacar mecanismos de participación ciudadana constantes y que nos tenemos que acostumbrar y ejercitarnos en la democracia y votar y participar activamente. Y yo siento que poco a poco hay más cultura política. De manera que yo siento que es un argumento, pues, a mi juicio bastante flojo, pero, pues, lo respeto. Yo quiero, justamente, secretario, hablar sobre ese tema ya en el plano genérico de la necesidad de que sigamos generando una pedagogía de esos mecanismos de participación. Da la sensación, y por lo menos lo deduzco, de varias de las respuestas de nuestros invitados, que nos falta mucho en ese tema, que realmente la gente no sabe muy bien en qué consiste, cómo funciona, cuál es la diferencia entre un referendo y una consulta, qué pasa luego de esta consulta, cómo si era vinculante o no, qué viene luego con el Congreso. Es decir, tenemos un montón de mecanismos, pero ¿habrá que seguir en esa tarea insistentemente para que la comunidad se apropie de ellos? El tema es de cultura política. El tema es un tema de que los ciudadanos nos referimos o se refieren solamente al político cuando está en contra. Yo creo que acá es el momento. Tenemos una ley estatutaria, tenemos los mecanismos de participación. La gente cuando usted le dice en la calle consulta, ¿consulta para qué? ¿Eso cómo funciona? ¿Por qué? El tema de la pedagogía, el tema de que los partidos políticos deben apropiarse un poco más de ese tema de la cultura política, no solamente es sacar a votar la gente. Como aquí no hay un interés particular, vamos a ver realmente cuál es el sentimiento del ciudadano en movilizarse y no cuando lo movilizan en torno a que vaya, que es que ese es amigo mío o vaya a votar por él. Entonces, los mecanismos están, está la ley. En la ciudad de Medellín también tenemos mecanismos de participación, pero la gente todavía siente que si no es un tema que me toque directamente a mí como un candidato o como un amigo que va a aspirar a algo, me quedo por fuera y no hago parte. Y solamente después lo que hago es quejarme y decir que no está funcionando nada. O sea, aquí hay que entender que la ciudadanía debe movilizarse en torno a, y yo creo que este domingo, como mecanismo de participación, como el mejor lugar para ir a manifestarnos, está ahí. Independientemente del color, independientemente de la ideología, creo que ese es el momento para que el ciudadano vaya y diga está de acuerdo o no con un proceso que no fue de un día para otro y que es un beneficio para todos nosotros. También es lamentable, pero políticamente hablando, que un país tenga que hacer una consulta anticorrupción cuando debería ser parte del quehacer de la política. Muy bien, esperemos que efectivamente sigamos aprendiendo, sigamos sacando lecciones de este tipo de participaciones y cada vez el ciudadano se apropie más de ellas y aproveche esos mecanismos que abre la democracia para que el ciudadano realmente pueda aportar y pueda opinar libremente, por supuesto, y en cualquier sentido, porque la idea es que vamos, que participemos y que cada uno libremente exprese su posición. En unos segunditos regresaremos para la parte final de Punto de Giro, hoy sobre la consulta anticorrupción que tendrá lugar el próximo domingo en territorio colombiano. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro Volvemos con Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre el tema de la corrupción, el tema de la consulta anticorrupción del próximo fin de semana. Profesor Suárez, algunos hablan de cansancio electoral y es un poco una respuesta en el mismo sentido del anterior. Dicen hombres que llevamos tres elecciones este año, primero la elección del Congreso y luego las dos vueltas presidenciales. ¿Generaría eso y realmente uno podría percibir que hay algún cansancio de la comunidad o del ciudadano en general? Sí, yo creo que es bien paradójico. O sea, la gente a veces se queja de que quienes deciden son los mismos siempre, que a la gente no le preguntan, que al pueblo nunca lo tienen en cuenta. Pero este año la gente dice estoy muy cansado de elegir candidato al Partido Liberal, de elegir candidato del Centro Democrático, de ir a votar por congresistas, de ir a votar por presidente y ahora votar una consulta. Es imposible tener contento al ciudadano. El ciudadano siempre se quejará por mucho o por poco. Sin lugar a dudas, ya lo hemos dicho ahora, yo creo alguno de ustedes dos, que este año fue muy cargado. Pero también lo decía Daniel ahora con el tema del valor. Eso es la democracia. La democracia es una labor diaria, cotidiana, que cansa, que agota. Es un esfuerzo. Construir democracia cansa. A Daniel que hay que hacerle yo creo que un reconocimiento, que yo creo que no ha parado todo el año de estar en campañas. Y además lo hace con un contenido muy cívico, muy de ciudadanía. Y eso hay que resaltarlo. Entonces la gente se queja obviamente de eso, pero hay que reconocer algo. Lo decía ahora el secretario, ¿no es cierto? Mire, la participación ciudadana costó mucha sangre. La revolución francesa, norteamericana, inglesa. Y hoy que los tenemos, los desaprovechamos. Solo hemos hecho un referendo en el gobierno Uribe de 22 preguntas, solo aprobó una. Solo hemos hecho un plebiscito y ganó el no. Esta es la primera vez que hacemos una consulta popular. Se han intentado como 180 revocatorias del mandato de alcaldes y gobernadores. Y solo hace como 20 días, un mes, la primera prosperó. Después de 170 intentos de revocar el mandato de un alcalde o un gobernador. Y lo decía también el secretario ahora. El mundo ya quedó sorprendido cuando se dieron cuenta que en Colombia habíamos hecho un plebiscito para ver si estábamos de acuerdo o no con un acuerdo de paz. Y ganó el no. El mundo ahora está sorprendido. En Colombia van a votar sobre si estamos de acuerdo o no en combatir la corrupción. Es muy peligroso. Donde el domingo sea un fracaso, donde el domingo no solo no se alcance el umbral de 12, sino que la votación sea bajita, yo creo que va a ser un golpe demoledor. De un lado al mecanismo como tal, pero de otro frente a la imagen de los colombianos ante el mundo. Porque puede haber una lectura incorrecta. Obviamente en el mundo internacional no se van a sentar a leer las siete preguntas. La noticia en el mundo es, se convocó al pueblo a que dijera si estaba de acuerdo en unos mecanismos para la lucha contra la corrupción. La noticia para el mundo va a ser, los colombianos no votaron a favor de unas medidas para acabar con la corrupción. Entonces sí podría ser un resultado nefasto y dar una señal equívoca de que el mecanismo no sirve o de que los colombianos estamos contentos con la corrupción. Yo quiero seguir en esa línea, Jorge, porque en ese escenario de que efectivamente no se alcance ese umbral de 12 millones 200 mil votos aproximadamente, ¿qué pasará? ¿Qué lectura tienen ustedes desde los diferentes institutos de observatorio político? Yo creo que lo primero es, por supuesto, y eso digamos para rondar un poquito las ideas que ya han presentado aquí, es esa falta de cultura política de la participación. Porque es que, y yo creo que ese es el gran plus de la consulta, nosotros como sociedad civil realmente hemos aprovechado muy poquito los mecanismos que ya se nos han, que nos brinda la constitución, ¿no? Entonces, la primera lectura es esa. La primera lectura es una falta de, 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 de cultura política alrededor de la toma de decisiones que nos involucran a todo, por supuesto, pero la segunda medida, por supuesto, es que de todas maneras vendría a ser un fracaso, no solamente en términos de la visión hacia el mundo, sino que yo creo que también internamente en términos de, no digamos, regenerar una, una, una clase política, sino, es que yo creo que con la entrada en juego del estatuto de la oposición, hay una apertura democrática que, que traen estas, estas reformas o estas preguntas de la consulta, que eventualmente significarán un fracaso de, no digamos solamente la lucha en contra de la corrupción, sino una lucha de apertura democrática también. Entonces, yo lo leería por esos dos lados. Por un lado, una falta de cultura política, pero también por otro lado, una suerte de democracia, sobre todo a nivel local, a nivel regional, que no termina por carburar y no termina por, por, por convocar a la gente, a que vea nuevas perspectivas, a que, a que desarticule quizás unas maquinarias políticas a veces difíciles, con las cuales es difícil de competir a nivel local y regional, ¿no? Yo creo que el plus de esto es una apertura democrática cuando usted empieza a juntar variables como el estatuto de la oposición y las reformas del paquete legislativo de Duque. Claro, Daniel, hemos escuchado en sus planteamientos optimismo, es decir, que, que se viene de menos a más de alguna manera y que realmente hay, hay confianza en que la comunidad reaccione y el próximo domingo salga masivamente y se supere esa cifra de los 12 millones 200. Yo estoy convencido de que los colombianos están mamados de la corrupción, de que quieren salir, de que quieren votar, de que quieren manifestarle. Esta es una oportunidad única de salir y de enviar un mensaje político contundente a la clase política de este país. Independientemente de la orilla a la que usted pertenezca, ciudadano, que está viendo en estos momentos de este programa, yo sé que todos hemos tenido problemas por exceso de tramitomanía, porque no nos gustó este congresista, porque entonces hay que estar en la rosca para poder hacer esto y lo otro. No, no más. Esto es una oportunidad para mandar un mensaje contundente. No vamos a erradicar la corrupción de la noche a la mañana con la consulta anticorrupción ni mucho menos, y faltarán muchas cosas más y ya se han esbozado aquí en este programa. La consulta anticorrupción es una oportunidad única de salir, de enviarles un mensaje, de decirles, los que mandamos somos los ciudadanos y no ustedes, independientemente del partido al que pertenezcan. Y yo siento, cuando estoy en la calle, nosotros hicimos una jornada maratónica de 24 horas del viernes al sábado, y no hay ciudadano que esté en contra de salir a votar la consulta anticorrupción. Tendrán dudas frente a alguno u otro punto y de pronto hay uno que no les termina de convencer y prefieren votarlo o no votarlo, en fin. Pero en términos generales la gente está convencida de que esto es un mecanismo de participación ciudadana que hay que utilizarlo. Y yo rescato mucho una reflexión que hizo ahorita el profesor David Suárez y es, el voto es un derecho que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. ¿Cuántas personas han muerto por culpa de la falta de participación política? Las mujeres cuando exigieron su derecho al voto, los afrodescendientes cuando exigieron también tener participación política, los indígenas, en fin. No desaprovechemos esta oportunidad, es una oportunidad única. Yo siento un buen ambiente, yo siento que la gente quiere salir a votar. Obviamente esta ha sido una campaña mucho más precaria que las anteriores, sin financiación del Estado, no tenemos plata para mandar a pagar cuñas en todas partes. Pero entonces venimos a todos los programas de opinión, tratamos de hacer la mayor difusión a través de la calle, de las redes sociales, de los programas radiales, en televisión, donde nos inviten. Y pues nada, yo quiero invitarlos, independientemente de que les guste o no les guste, todos los puntos de la consulta salgan, voten, participen y haganse escuchar. Y en Medellín, secretario, la organización ya está rodando, no hay ningún inconveniente, están todas las garantías para que el ciudadano pueda salir el domingo y ejercer este que es un derecho realmente claro y contundente, el de votar. Sí, totalmente, con la registraduría y como se hace habitualmente con las secretarías que tenemos que ver con el día de cualquier tipo de elecciones, las garantías para el proceso, con los espacios, con todo el tema logístico. O sea que los ciudadanos deben salir tranquilos a participar, a ejercer el derecho y a hacerse sentir y a ser parte de las decisiones. No hay nada más importante que uno sentir que hizo parte de una decisión y en este caso una decisión para el país. Claro, y reiteramos que las condiciones son las mismas de las elecciones normales. Sí, pues con la cédula de ciudadanía deben acudir al puesto de votación de 8 a 4 de la tarde, las condiciones y la logística funciona igual y bueno, es una consulta pero es uno de los mecanismos fuertes. Los ciudadanos hoy debemos entender que lo que vamos a vivir el domingo es un momento histórico para el país en participación ciudadana y Medellín debe ser ejemplo en movilización y hacer parte de estas decisiones. Claro. Profe, el reto de la registraduría en una votación de esta naturaleza es un poco más complejo que cuando el voto es con un tarjetón. ¿Estarán los resultados? ¿Usted tiene algún cálculo? ¿Ha hecho alguna proyección? ¿No? Sí, yo creo que esto va a ser un poco más demorado porque obviamente tienen que cuantificar pregunta por pregunta para saber si fue por el sí o por el no y son siete preguntas pero yo creo que muy seguramente tipo 6 de la tarde ya se sabe al menos si se alcanzó en el umbral, incluso antes de las 6. Yo creo que tipo 5 y media ya se sabe. Ya conocer cuánto sacó cada pregunta si de pronto 6 y medio o 7 de la noche. Y quiero cerrar con una reflexión, profesor Suárez, y es que hemos dicho que miren lo que son las contradicciones. De alguna forma se critica que una consulta de esta naturaleza tenga dolientes o tenga nombres propios detrás. Pero precisamente como no los tiene, nadie hace mucha fuerza por ella. Quiere decir eso que los ciudadanos debemos apropiarnos de la misma consulta, promoverla, convencer a nuestros vecinos, a nuestros familiares y realmente aprovechar el mecanismo. Es que lamentablemente en Colombia tenemos un vicio y es que los espacios ciudadanos como juntas de acción comunal, juntas administradoras locales, presupuestos participativos y estos mecanismos de participación han sido siempre capturados por la clase política. Entonces uno ve en las juntas de acción comunal líderes del Partido Liberal, de Cambio Radical, de conservadores. Uno ve en las juntas de administradores locales, personas del centro democrático, de Cambio Radical, del pueblo democrático. Y en este tipo como consulta ve congresistas o líderes de un partido político. Entonces lastimosamente han sido los partidos políticos los que además de generar su participación en consagrable y congresos se apoderan de los mecanismos ciudadanos. Cuando debemos apropiarnos los ciudadanos. Es falta más liderazgo ciudadano que no esté comprometido con los partidos políticos. Y que es justamente el llamado que hemos querido hacer en este programa. Una motivación para que el ciudadano vaya, para que participe, para que exprese su punto de vista en un mecanismo que ha sido lógicamente, ustedes bien lo han señalado, producto de un trabajo de muchísimos años buscando que justamente el ciudadano del común tenga posibilidades de aportar su posición, su punto de vista. Y reiteramos el llamado para que el próximo domingo acudamos a las urnas entre las 8 y las 4 de la mañana y las 4 de la tarde. Y de alguna manera nos hagamos sentir porque de eso se trata. Más allá de cualquier partido, más allá del sentido en el que quiera votar, sí o no, no importa. Pero que realmente aprovechemos la posibilidad de ir a expresar nuestra posición. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Y por supuesto a los televidentes para que estén permanentemente en sintonía de Telemedellín y puedan realmente participar en un proceso tan importante como el proceso del próximo domingo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Chau.